De Marraje, con Adrián Gilbregón. Muy buenas noches, sed todos bienvenidos a Diarios de un Giro de Italia, sed bienvenidos a De Marraje, agradeceros que nos elijáis para seguir toda la actualidad del ciclismo, ya sabéis que lo podéis hacer en Acup Radio, tanto en la web acupradio.es como en la app y también en demarrajeweb.com y en todas las redes sociales, Facebook, YouTube, etc. Les saluda Xavi Ramos, hoy abrimos el libro de ruta por la página 333. Bueno, y lo primero que hacemos cuando comienza el programa, como es habitual, es saludar a Adrián Gilbregón, que nos presenta todo lo que tenemos para hoy. Adrián, buenas noches. Hola Xavi, saludos oyentes de Marraje, otro día más en el Giro de Italia y otro día más que no nos deja indiferentes, otro día más con cosas importantes, sobre todo ese abandono de Geraint Thomas, esa no salida de Geraint Thomas, que bueno, pues nos deja con otros los favoritos fuera de carrera. Ayer perdió una minutada y otra recorte lo decía yo a ti y digo, no creo yo que este chico salga mañana y así efectivamente se ha producido. Una etapa donde Bora ha vuelto a dejarse todo, donde Peter Sagan ha vuelto a dejar todo por la victoria y por ganar, pero al final el que se ha llevado el gato al agua ha sido Demar. Pero no queda en ese sprint la etapa, porque ha tenido cosas interesantes que tendremos que contar y analizar, ¿no? Pues sí, tendremos más cosas. Enseguida empezamos, como es habitual, con la crónica de la etapa. Del 3 al 25 de octubre el Giro de Italia se vive en demarraje. Todos los días desde las 11 de la noche te contamos el análisis y la crónica de la jornada. Actualizamos las clasificaciones y vemos la previa del día siguiente. Además, haremos un repaso de las carreras paralelas al Giro de Italia. Ya sabes, no te pierdas nada de la Corsa Rosa y síguenos desde las 11 de la noche en acuperradio.es, en la aplicación de acuperradio para iOS y Android y en nuestras redes sociales. Facebook.com barra ciclismo de marraje y en YouTube buscándonos como Radio de Marraje. Radio de Marraje. Llega la mejor crónica del día. Llega la crónica de Adrián Gilbregón. Bueno, pues el momento en el que Adrián nos sitúa con todo lo que ha pasado en esa cuarta etapa del Giro de Italia. Cuarta etapa del Giro de Italia y decíamos que podía ser la primera oportunidad para los sprinters, pero tenían ahí una montañita, un obstáculo que salvar. Y estuvo interesante. La etapa arrancaba eso de las 12 y media y tuvimos la escapada de tres hombres. En esta ocasión, 140 kilómetros se presentaban por delante. No era una gran distancia para escaparse, por ejemplo. Por ejemplo, esas etapas de 200 kilómetros, que muchas veces sea remar mucho terreno para nada, aquí la escapada tenía que ser más cortita, pero no hubo muchos corredores que intentaron esa fuga, esa escapada. Tan solo tres. Simón Pelot, Delandroni, Marco Fraporti, Demini Zabu y Camil Crade, del equipo CCC Team. Otra vez, Xavi, dos hombres de equipos invitados en este Giro. Me van a decir que soy un pesado, pero otra vez tres hombres aquí metidos en la escapada. Finalmente, esta escapada se resolvió, ahora voy como fue la etapa, pero esta escapada se resolvió con Pelot, el suizo, que fue el corredor que más aguantó, quedándose a 22 kilómetros de meta. Fue el equipo, el corredor que llegó más lejos. Bueno, luego nos dirás, habrá sido el más combativo. Sí, sí, lo ha sido. Por su parte, Portela Mandrassi, no creo que lo haya pronunciado bien. En cualquier caso, Xavi lo podría hacer mucho mejor que yo. Portela Mandrassi, esa ascensión que venía al mediado del puerto, iba a eliminar a Sprinters, ante el trabajo de gente como Peter Sagan, iba a eliminar a Sprinters, o iba a hacerlo pasar mal a Sprinters, como Fernando Gaviria y Elia Viviani. Otro día, Mateo Favro, el encargado de trabajar. Ya lo vimos ayer en esa subida al Enda. Trabajó por A, pero perdió Sagan el sprint intermedio y perdió también el sprint final por la victoria de etapa, donde hubo un salto, no tengo aquí el nombre, no sé si tienes tú por ahí el nombre, no sé, se me ha ido a miro aquí, el nombre del corredor que saltó a falta de 700 metros para el final. En cualquier caso, fue cazado por el gran grupo y ese gran spin, esa gran volata entre Bora, entre Peter Sagan y Arnaud de Marca, yo para el campeón francés, que además celebra ese campeonato francés con ese mayor impoluto, y verdaderamente impoluto, lo hablamos ayer también, off the record. Lo tengo, Miles Scotson, de Grupama. No lo tenía yo, sabía que se me había escapado el nombre, pero no, se me había escapado. Lo tenía yo por aquí apuntado por algún lado, pero ya sabes esto, que en el directo se te va. En cualquier caso, decía que la victoria cayó del lado de Arnaud de Marca, no sabemos si esas fuerzas del sprint intermedio le pasaron factura a Peter Sagan, pero otra etapa que pierde Sagan, y veremos a ver si es capaz de ganar en este giro, porque se incluiría, se metería, se incorporaría en el club de los corredores que han conseguido victoria de etapa en las tres grandes vueltas. Recordemos que su primera participación en el giro, eso sí, Sagan, tristemente, ya no lo estamos viendo con la fuerza de otros años. No, pero fíjate, ha estado a punto, a punto, a punto. O sea, tengo delante la fotofinish. Sí, eso te iba a decir, ha sido un buen fotofinish, eso sí es verdad, pero la falta de ese golpe de Ringer, que le sobró el otro día a Rowling. Muy, muy igualado, mucho más que, por ejemplo, esa fotofinish de la Lieja, ¿no? De hecho, incluso el tercer clasificado también ha estado ahí en la fotofinish. O sea, para que nos hagamos una idea, el tercer clasificado ha quedado como el otro día a la Philippe, ¿sabes? Con respecto al ganador de la etapa, con respecto a Arnaud de Mar. Ha sido Davide Valerini. Así que, muy justito todo, una buena foto hoy para el final de etapa. Y, bueno, pues cosas interesantes, como ver, como ya predecíamos ayer, a Alvora tirando en el puerto para desgastar a los sprinters, y lo ha conseguido. Sí, lo que pasa es que al final ha conseguido desgastar, ha hecho un buen trabajo, pero al final Sagan no ha podido rematar. Sí, eso también lo veo. Y en el Tour lo hemos visto, sí. En el Tour lo hemos visto también. Luego nos lo contarás también, no sé cómo queda la clasificación por la Maglia Chiclamino, en esa igual sí que Sagan pega un empujón. Se pone líder. Se pone líder. Se pone líder. Igual sí que es un objetivo hoy en el Tour, si no habría sido por esa sanción en el sprint que cerró a Iguan, creo que fue. No, a Wood Van Aert. A Wood Van Aert, eso es, correcto. Si no habría sido por esa sanción, el mayor de los puntos del Tour posiblemente se lo podría haber llevado. Os habría quedado cerquita. Vamos a ver qué pasa en este giro, porque está todo, como decimos, muy abierto. Puede ser un objetivo para Sagan. Ese Maglia Chiclamino, a día de hoy parece que es lo único que tiene al alcance de su mano, porque le estamos viendo que le está faltando ese golpe de riñón. Y no hay que olvidar que en una etapa como la de hoy se habían quedado dos sprinters, como son Elia Viviani, que lo pasaron mal en las rampas, que llegó ahí también en los primeros. Y Gaviria, que se quedó en la ascensión de tercera categoría y su equipo intentó reengancharle, volverla a meter en el pelotón y no llegó a contactar. Y esto en una etapa normal, entre comillas, con Gaviria y con Viviani en plena forma, habría sido otra historia y habría sido un sprint mucho más disputado. Así que Sagan confirma que sigue pasando bien esa montaña respecto a otros sprinters, pero yo creo que le falta ese punto de velocidad. Digo que ha sido muy bonita esa lucha, porque durante prácticamente buena parte de la última parte del descenso y el llano, han estado los sprinters colombianos a 30 segundos de contactar con el grupo durante mucho rato. Y ahí había una buena lucha entre los dos grupos que finalmente se ha decantado por el pelotón principal, que ha conseguido evitar que se reintegren. Y yo quería destacar en la lucha por la general dos aspectos, Adrián. Primero, Almeida le ha sacado dos segundos en las bonificaciones de un sprint intermedio a Caicedo, que ha sprintado también. Quiero decir que están ahí... Ya lo decíamos ayer, que veníamos a ver si habría algún sprint por ese maillote empatado a dos puntos. Hay interés en mantenerla o en hacerse con la maglia rosa, pero hay interés por arrancar, por escarbar cualquier posibilidad de sacar algunos segundos a los rivales. Sí, en todo caso, mañana vamos a ver, yo creo, otra pelea por... No sé si tanto pelea por la maglia rosa, pero sí vamos a ver en la general algo. No sé qué decirte, pero algo. Eso será harina otro costal y eso lo analizaremos ahora. Y mañana algo vamos a ver. No sé exactamente qué es, pero algo vamos a ver en esa general y en esa maglia rosa. No sé decirte por qué está todo tan impredecible de la etapa. No sé si habría que destacar algo más que lo de Geraint Thomas. Eso es, eso es. Otro líder, otro gran favorito que... Estábamos pensando lo mismo, sí, Adrián, sigue, sigue. No, iba a decir, otro líder, otro gran favorito, que ya lo decíamos ayer, lo teníamos difícil. Y bueno, pues lo dijimos ayer con Simon Jays, que ha perdido mucho tiempo y en este caso... Y además lo ha perdido la montaña, no lo ha perdido la crono, donde quizás podría ser un poco más probable. Simon Jays no es un corredor que tenga tanto poder de recuperación en la crono, que recordemos que queda la crono larga del giro de 34 kilómetros, además de esa última crono en Milán. En el caso de Thomas, ya sé que no va a participar. Vamos a ver qué ha sido Tomá ahora Ineos y Dao Jojan Hart es el líder. Pero otro gran nombre que perdemos y lo que decíamos ayer. Ahora ya sí confirmado, ayer lo teníamos medio en el aire, ahora ya sí confirmado, por una maldita botella en la crono, perdón, en la neutralizada, por una maldita botella que es una desgracia, si se me permite la expresión, te quedas sin giro y sin el objetivo del año. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo por un lado me gustaría valorar ciclistas como Geraint Thomas que corrieron toda la etapa con la pelvis fracturada. Hay ciclistas que realmente ante la duda dicen, vamos hasta el final de la etapa y ya veremos lo que tengo. Luego, cuando ya se preveía, cuando empezó a dejarse una minutada, se preveía que era algo más o menos grave y tenía que tener unos dolores tremendos. Pero aún así los corredores intentan acabar las etapas por si al final ese golpe ha sido menos de lo que piensan. Y por otro lado, no, iba a decir que, o iba a apuntar que solemos decir lo de los ciclistas, pero, y suele ser un dicho y a mí no me gusta este dicho o lo que voy a decir, porque yo soy un amante de todos los deportes y ya digo que no me gusta lo que voy a decir, porque ya digo, soy un amante de todos los deportes, pero son héroes los ciclistas. Porque llegar con una pelvis fracturada a línea de meta en una etapa como la de ayer, con final en el Etna, es que hay que, si se me permite la expresión, yo creo que estamos fuera de la hora de infantil, hay que tenerles bien puestos. Sí, sí, y por otro lado, vaya añito para Ineos, ¿no? Que durante una década, casi una década, lo ha tenido todo controlado y cuando no lo ha tenido tan controlado, le han empezado, por así decirlo, vulgarmente, perdonadme la expresión, le han empezado a crecer los enanos. Le han empezado a crecer los enanos. Sí, sí, sí. Sí, pero ¿sabes qué nota me da esto? Vamos a ver, porque no lo he dicho antes en la intro, hoy hemos conocido que en la vuelta no va a haber público en las llegadas en alto de Arrate, de la primera etapa, y siguen acrecentándose los problemas para la vuelta. Vamos a ver, sobre todo, digo, siguen acrecentándose, porque nosotros mismos lo conocemos, Palencia está sitiada, podemos decir, no confinada, pero sí cerrada. Bueno, todavía no, ¿eh? Queda un poco más de media hora, 45 minutos, a las 12 de la noche. Bueno, en todo, sí, correcto. Pero bueno, en todo caso, digo, que Palencia, León, Madrid, lógicamente Palencia y León no pasan por ahí la vuelta, ¿no? Pero es un ejemplo de ciudades más o menos grandes que, junto a otras, no sé, me parece hoy 500 y pico localidades que tienen algún tipo de restricción. Vamos a ver qué pasa con la vuelta, porque pasar por un sitio donde esté cerrado, confinado, igual o con restricciones, igual puede ser más fácil, llegar a un sitio, 2.000, 3.000 personas que mueven la caravana de la vuelta, donde esté cerrado, es complicado, y precisamente ahora mismo está cerrado Madrid, donde acaba la vuelta. En todo caso, si no hay problemas para la vuelta, si la vuelta se celebra con normalidad, vamos a ver, porque se nos puede quedar una vuelta muy bonita. De estas fechas, es la vuelta, yo creo que es la carrera que sale mejor beneficiada. Este año solo se pueden doblar dos grandes vueltas, que es Giro, perdón, Tour y otra. Ya tenemos la costumbre de Giro y Tour. Tour y vuelta, solamente se pueden doblar esas dos. Y Ineos se supone que va a venir con Frum y puede apostar a que venga Bernal. Y Ineos, si pierde el Tour, pierde el Giro, yo creo que va a querer hacerlo bien en la vuelta. Y como te digo, Ineos, muchos equipos, lo que pasa es que ahora estamos hablando de Ineos con Geraint Thomas. Además, vamos a ver, porque se nos puede quedar una vuelta a España con sabor a Tour de Francia. Hemos tenido un Tour de Francia con sabor a la vuelta por las fechas. Se nos puede quedar una vuelta a España con sabor a Tour de Francia, pero mucho menos controlada. O sea, hay que esperar unos días, pero yo creo que incluso las fechas, y ya nos estamos metiendo a hablar de la vuelta, que todavía nos quedan unos días. Pero incluso los 18 días, yo creo que hasta le vienen bien a la vuelta, porque permite doblar, que parece que son tres días menos, sí, pero son tres días menos, que parece que no es mucho, pero son tres días menos, con un gran desplazamiento de Holanda a España, que ya no lo va a haber, y hoy a los ciclistas les puede animar más a participar, y decir, bueno, son 18 etapas, es un poquito más corta. Yo soy muy optimista de cara a la vuelta a lo deportivo. De cara a lo extradeportivo no lo sé tanto. Bueno, pues si te parece, vamos con las clasificaciones. Eso es. La clasificación más importante, la del Mayot más preciado. Hablamos de la clasificación general. Pues empezamos el repaso a las clasificaciones por la de la etapa, etapa que ha ganado Arnaud Demare, el francés de Groupama, empleando 3 horas, 22 minutos y 13 segundos. En el sprint se ha impuesto a Peter Sagan y a Davide Valerini. Y estos han dado tiempo al resto del pelotón, con Vendran, Viviani, Oldani, Chimolay, Matthews, Fiorelli y Batallín en el top 10. Hay que remontarse hasta el puesto 22 para encontrar el primer español, Peyo Bilbao. En la clasificación general, pues la única novedad es que Joao Almeida tiene algo más de tiempo respecto a sus seguidores. Dos segundos que ha conseguido de bonificación que le mantienen al frente. Con 11 horas, 6 minutos y 36 segundos. Jonathan Caicedo, es segundo a dos segundos, Peyo Bilbao, tercero a 39. Le siguen Wilco Kelderman, Haram Van Hauk, Vincenzo Nibali, Domenico Pocho Vivo, Brandon McNulty, Jacob Fuxland y Steven Griswick. Es momento de escalar puertos. Es el momento del mejor escalador. Pues no hay cambios en la clasificación de la montaña que sigue encabezada por el ecuatoriano del Education First, Jonathan Caicedo. 40 puntos tiene, mientras Giovanni Visconti es segundo con 18. Y Haram Van Hauk, del Loto Soudal, es tercero con 12. Llega la clasificación por puntos. Llega la clasificación donde has de ser bastante regular. Bueno, pues aquí sí que hay cambio porque Peter Sagan se coloca en primera posición, suma 57 puntos al frente de la clasificación por puntos de la maquilla Chiclamino. Segundo es Arnaud Demar con 52. Y ya tercero es Diego Ulyssi con 27. ¿Quién es el mejor joven? Pues el mejor joven sigue siendo Joao Almeida, el líder de la general. También lo es en la clasificación de los jóvenes por delante de Haram Van Hauk y Brandon McNulty. El sexto es el primer español, Sergio Samitier, del Movistar. Aprovechamos para repasar también la clasificación por equipos en la que The Keunic Quick Step figura en primera posición con 3 minutos y 2 segundos de ventaja sobre el Sunweb y 5'08 sobre el Trek Segafredo. Movistar es dúo décimo a 12 minutos y 42 segundos. Y por último, pues repasamos la clasificación de la combatividad. Hoy el más combativo ha sido Simon Pelot, el corredor suizo que ha protagonizado gran parte de la etapa. Con esa escapada la general de esta clasificación, Jonathan Caicedo es primero con 18 puntos, Giovanni Visconti segundo con 13. ¿Eres un amante del ciclismo? ¿Te gusta el mundo de las dos ruedas? No dudes más, DemarrajeWeb.com es tu sitio favorito. Si sigues el ciclocross, la pista, la ruta o simplemente quieres saber un poco más de ciclismo, la visita a DemarrajeWeb.com es obligada. Todo el ciclismo con la mejor grupeta en Demarraje. ¿Sigues pedaleando? Nosotros sí, con Adrián Gilbregón y el equipazo de Demarraje, aquí, en Acup Radio, donde tú cuentas. Bueno, Adrián, pues si te parece, hablamos ya de la etapa de mañana, que no tiene nada de transición, ¿verdad? No, 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 para nada. Mañana llegamos ya a la península de Italia, a la península itálica, quinta etapa y ya primera etapa larga de gran fondo, 225 kilómetros. Por cierto, te voy a dar un consejo, que no te oigan los ciclistas eso de transición, ¿eh? Ya, ya, tenemos que ver que mañana terminamos otras carreras. Etapa que arranca muy pronto, a las 10 y 25 salida neutralizada, que será muy cortita, a las 10 y media, salida lanzada, entre las 4 y 5, 5 menos 10, tendremos el final de etapa, empieza ligeramente en ascensión, aunque luego rápidamente el terreno es favorable, siempre va a ir por un terreno quebrado la carrera, con dos puertos de tercera categoría y un final en descenso, pero anteriormente habrá que superar Balico de Montescuro, Montescuro, no sé si lo habré pronunciado bien, seguramente no, otra ascensión larga, otra ascensión de 24 kilómetros, otra ascensión donde se suben más de mil metros de desnivel, otra ascensión con una pendiente media no excesivamente dura, al 5,6%, eso sí, hay rampas en el tramo central máximas del 18% y tramos que rozan el kilómetro con medias superiores al 10%, el inicio de la ascensión es muy suave, se va endureciendo poquito a poquito, luego vuelve a suavizar justo antes de ese tramo central, como digo, donde están las pendientes máximas y a partir de ahí es muy constante, en torno al 5,6%, incluso 7%, la ascensión, como digo, es muy constante, mañana día, como decía antes, va a pasar algo, me preguntas qué va a pasar, pues no tengo ni idea, pero algo va a pasar, algo vamos a ver mañana, no tengo ni idea el qué, pero algo. Tiene pinta que ese puerto de primera categoría, el válico de Montescuro, va a hacer que la etapa sea principal. El puerto y el descenso. Sí, principalmente. Y vamos a ver si vamos a probarlo a Aníbal. Principalmente para la general, otra cosa es que haya dos carreras, que haya una por la etapa y otra por la general, pero está claro que en la lucha por la general ya hubo batalla el otro día y la habrá seguro con esa pequeña diferencia que hay al frente de la clasificación y esperemos que Pello Bilbao pueda estar ahí. Sí, y es que yo no descarto incluso que se mueva mañana Aníbali. Sí, sí, sí. Es que Aníbali todavía tiene que recuperar algunos segundos, o sea que... Sí, tiene mucho tour, pero luego la bajada, él es especialista en bajadas, vamos a ver, vamos a ver, porque yo mañana no descarto nada y ya digo que yo mañana es que no sé lo que va a pasar, no es porque digan, va, este no se quiere mojar, no, es que no sé, sé que mañana va a pasar algo, sé que mañana hay que ponerse al televisor, que a las 11 hay que conectar de marraje para ver el análisis, escuchar el análisis, pero no sé qué va a pasar. Repasamos horarios de la etapa de mañana, ¿te parece? Sí, 10 y 25 salida lanzada, 10 y 25, 10 y media salida neutral y, perdón, al revés, 10 y 25 salida neutralizada, 10 y media salida lanzada. Muy madrugadores, porque claro, 225 kilómetros, muy madrugadores, digo. Sí, 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 y la llegada pues entre las 4 y las 5 aproximadamente para redondear, mañana día de los grandes, mañana día donde, ya digo, es que no sé qué va a pasar, pero algo va a pasar. ¿Qué resultados hemos tenido estos últimos días? Bueno, pues vamos a conocer, creo que Adrián tiene los resultados de la, los definitivos de la Volta a Portugal, ¿no? Sí, que nos les dejamos ayer en el tintero y es una buena noticia para los españoles, los tengo por aquí, ¿sabes qué? Ya te he dicho que esto de que se te marchen cuando justo los vas a contar, ¿verdad? Pero bueno, te los cuento en lo que los recupero, ganó Gustavo César Veloso la vuelta, teníamos la vuelta a Portugal, teníamos una crono individual donde consiguió la victoria, Antonio Carballo fue segundo a 8 segundos, Antonio de la Plaza, el hombre de Arkea, fue tercero, 17 segundos peor que el español, el español que ganó la crono, como decía, pero no se lleva la victoria de la general, fue para su compañero Amaro Antunes del Oporto, Gustavo César Veloso, lógicamente fue segundo a 42 segundos, lógicamente mejor español, Federico Figuereido, el corredor del Atún, fue tercero a 52 segundos, y te tengo que contar cosas de mañana. Saca la agenda y apunta las próximas carreras que no te puedes perder de la mano de Adrián Gilbregón en Demarraje. Pues cuéntanos, Adrián. Pues mañana tenemos otra de esas citas grandes en el ciclismo, ¿no? Podemos decir, de esas citas que tanto nos gustan, sobre todo, bueno, a los amantes del ciclismo, muy amantes del ciclismo en España, porque no son de esas citas con gran tradicción en nuestro país, pero que siempre nos dejan cositas y siempre nos dejan un gran espectáculo. Tenemos Flecha Brabanzona, 121 kilómetros, 122 por redondear para las chicas, y vamos a ver ahí la participación, sobre todo con Marín Bosch, también la cubana Lenisierra, Martia Bastianelli, Chloe Hoskin, son algunas, o Ijonia Bullac, son algunas de las corredoras que tenemos, quizás destaca sobre todo esa participación de Marín Bosch. Mavi García, la representación española, la gran baza española, no quizás para ganar, pero sí esperamos que lo haga muy bien, y la única española, además, estaba repasando la lista de salida, única española. También tendremos Flecha Brabanzona en chicos, será sensiblemente más larga, casi 200 kilómetros, por cierto, un día teníamos que debatir lo que estamos debatiendo tuyo off the record, esa diferencia entre masculino y femenino, pero en todos los deportes, no solamente de ciclismo. Tendríamos que emitir el debate que tuvimos tuyo el otro día. Bueno, hay que partir de la base de que ambos tienen la misma consideración de deporte. Otra cuestión es que, bueno, pues cada uno tenga sus particularidades, y yo creo que en eso estaremos todos de acuerdo. ¿Y cuál es más bonito o más atractivo? Que quien me haya escuchado ya se ve. En función de las particularidades, efectivamente, sí, sí. Terminamos con esa Flecha Brabanzona en categoría masculina, con Alexander Kristoff, Abbasen Hagen, sobre todo los dos noruegos, John Degenkoll, si me apuran también, Kwiatkowski, Bardet, el campeón del mundo, a la Philippe, a ver cómo se recupera, de la Lieja, Nasser Buhani, son algunos de los hombres importantes en cuanto a la participación española, por cierto, no lo he dicho, también está Matthew Van der Poel, el corredor de la Alpecin Fénix, también está por ahí, también hay que apuntar el nombre, cómo no, el del genio, el del extraterrestre. Omar Freyle, corredor español de Astana, que estará también en la línea de salida, junto con Juan P. López y Carlos Barbero como representación española y David Lozano en el Nuevo Nordic. No tenemos excesiva representación mañana en esta Flecha Brabanzona. En cualquier caso, creo que quien les habla no se la va a perder y Xavi Ramos creo que tampoco se va a perder la Flecha Brabanzona de mañana. Muy bien, Adrián, yo creo que no nos dejamos nada en el tintero, ¿verdad? No, yo creo que hemos contado todo y creo que hasta nos van apretando ya las horarias. que no es poco, sí. Pues nada, agradecer a todos que nos hayan elegido para informarse sobre el ciclismo. Recordamos que nos pueden volver a escuchar en demarrajeweb.com, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en iVox, que mañana en todos esos sitios estaremos a partir de las 11 y que en ACUP Radio estaremos a partir de las 12. Adrián, muchas gracias. Como siempre les digo, muchas gracias, recuerden, salgan a pedalear, nos vemos mañana desde las 11 en Facebook y en YouTube, desde las 12 en ACUP Radio. Recuerden, salgan a pedalear, mañana nos vemos con mucho más ciclismo y mucho más Giro de Italia. Un saludo y hasta luego. ¡Suscríbete al canal! Al vestirme de romano Algo cambia en mi interior Y me miro en el espejo Y ya me siento líder No existe el dolor No es toda la victoria En mis piernas voy A tu rebufo voy chupando ruedas Todo es pequeño a mi alrededor Cuando desciendo Solo escucho el ritmo De mi corazón Y yo Nunca pensé Poder salir inmenso A tumba abierta Me la juego Pero subir apretando Los tiempos Para hacer el gallo No causa dolor Luchando fuerte Y ya de marraje Sintiendo el calor ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!